La idea de esta sesión de laboratorio de hoy es que vamos a trabajar inicialmente para que vayan conociendo el entorno de MATLAB, aquellos que pronto no han tenido la oportunidad de trabajar con este software anteriormente dentro de su desarrollo de sus cursos, entonces lo vamos a ver aquí, vamos a ver digamos alguna de las cosas que vamos a necesitar principalmente para esta asignatura. Hay que recordarles que realmente esto no va a ser un curso de MATLAB y realmente el objetivo al final no es que ustedes se vuelvan unos expertos en MATLAB, sino que usemos las herramientas que realmente vamos a necesitar para este curso. Habrá un porcentaje muy grande de herramientas que no vamos a utilizar aquí, yo podría asegurarles que solamente vamos a ver como el 2% de las herramientas que tiene esta suite de desarrollo de programación, pero con eso va a ser suficiente para lo que nosotros queremos. Ya queda digamos a gusto de cada quien profundizar en cosas que le llamen la atención, pero realmente nos queremos concentrar principalmente es que ustedes sepan usar la herramienta para resolver los problemas numéricos que impone digamos el estudio tanto del análisis de posiciones como de los análisis de velocidades, aceleraciones, fuerzas. Todo eso digamos requieren bastante cálculo matemáticos, bastante cálculo numéricos que realmente tratar de hacerlo a mano se vuelven operaciones bastante dispendiosas. Por eso digamos el uso de la herramienta nos apoya en esa parte. Bien, ¿cómo podemos acceder a MATLAB? En nuestro caso, aquí yo estoy corriendo una, la versión de escritorio, estoy corriendo la versión de escritorio de MATLAB que la podemos tener instalada por el sistema de licenciamiento que maneja la universidad. Entonces van a donde dice software académico arroba uniotocuntado.com y solicita la instalación de MATLAB, muchos lo han hecho así. La segunda alternativa es usar el laboratorio virtual que también viene preinstalado una sesión de MATLAB, pueden trabajar con el laboratorio virtual. Y la tercera opción es usar algo que se llama MATLAB online, que es una versión de MATLAB que corre del navegador. Para eso, tienen que tener, digamos, un usuario y una contraseña, en este caso de Macbook, para que puedan trabajar con esa sesión de MATLAB online. Que, de hecho, es la misma que le piden a uno cuando desea instalar la versión en su computadora. Así que, digamos, si no quieren tener, digamos, tanto espacio de disco ocupado por el software y quieren tenerlo en la nube, pues también pueden tenerlo en la nube. Adicionalmente, pues, como les comentaba, pues, existen unos clones de MATLAB. Uno de los principales es Octa. Que también se puede, digamos, instalar en el computador, digamos, directamente, o se puede utilizar la versión online, que es una de las, de los clones más populares, es este Octa.online. No es, digamos, tan atractivo, tan, tan simpático, digamos, como MATLAB en cuanto a la estructura, pero realmente hace, la funcionalidad prácticamente es la misma. Y si ustedes vieran algunos de los ejemplos que yo mostré en la parte de análisis de posición, pues los trabaja, los trabajé, digamos, esos ejemplos en MATLAB utilizando código, digamos, que es compatible para, para ambos sistemas. Entonces, entonces, y generalmente, digamos, el código que vamos a utilizar en este curso es compatible para ambos. Así que no vamos a tener problemas si, si trabajamos con uno o trabajamos con el otro. Ok. El día de hoy, pues, para que vayan familiarizándose con la plataforma de MATLAB, pues vamos a hacer algunos ejercicios sencillitos. Primero, digamos, utilizándolo como si fuera una calculadora bastante potente o sobredimensionada. Y después íbamos a trabajar ya un poquito el tema de escribir código, escribir scripts, digamos, que son archivos que no son ejecutables, sino interpretados. Sería como la diferencia entre, entre un script y de pronto un, un código, digamos, ejecutable. Bien, para entender un poquito la interfase de MATLAB, digamos, es, MATLAB hay que decir, es un software bastante antiguo, es un software, digamos, que viene desarrollándose desde los, antes de los ochentas, podríamos decir. Y, por lo tanto, digamos, lleva, digamos, arrastra ese, 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 ese desarrollo tan largo que puede tener. Pero le ha incluido cositas, digamos, interfaz un poco más amigable, ¿no? Todo este tema de las barras de botones que se ayudan un poquito a la interfaz, ¿ok? Y facilitan de pronto algunas labores. Pero, digamos, el, el, el 90% del trabajo se desarrolla en la línea de comandos y en, en el editor, ¿no? Que es el que nos va a ayudar a escribir los, en este caso, la porción que estamos viendo aquí, es lo que llamaríamos la, la línea de comandos, donde podemos ingresar, eh, comandos, digamos, operaciones básicas de, de MATLAB. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios y luego, y ver los resultados directamente dentro de esa línea de comandos. Este es lo que se llama el panel por defecto, ¿no? El panel por defecto es lo, el layout, digamos, aquí tenemos la opción layout. Si le damos aquí default, este es el layout que vamos a encontrar por defecto y ese es el que encontramos nuevamente. Podemos, ya dependiendo de los gustos de cada usuario, pues, puedes escoger entre diferentes layouts, pero yo recomiendo, pues, trabajar generalmente por el defecto. En esta ventanita, digamos, se muestra el contenido de la carpeta actual. En este caso, por ejemplo, yo me voy a mover hacia, eh, eh, hacia buscar, aquí una carpeta. Es un escritorio, tengo el escritorio bastante, bastante lleno. En esta carpeta, que en este caso me voy a mover hasta, esta es la que se llama, sería la carpeta actual, o el escritorio o el directorio actual, que es muy importante porque él, por defecto, cuando uno ejecuta o llama, digamos, una función y él no la encuentra dentro de sus funciones preinstaladas, él lo primero que va a buscar es en esa carpeta, en la carpeta actual, el directorio actual, para ver si existe un archivo con ese nombre. Si existe un archivo con ese nombre, con la extensión .m, él va y lo ejecuta, o intenta ejecutarlo. Entonces, por eso es muy importante, digamos, tener claro cuál es la ubicación de nuestro directorio por defecto. ¿Ok? Yo puedo cambiar, como ven ustedes ahí, la ubicación de cuál es el directorio por defecto. Si todo lo que yo haga, si lo guardo, pues, se guarda por defecto en esa ubicación. Entonces, para no tener, digamos, nuestros archivos desordenados, pues, siempre es bueno trabajar en una carpetica. Aparte, sobre todo, si trabajan en el laboratorio virtual. Si trabajan en el laboratorio virtual, pues, es bueno que tengan, digamos, su carpetita aparte, para cuando ya termine en el laboratorio virtual, la suban en la nube rápidamente y ya, digamos, se van todos los archivos sin mayores problemas. ¿Ok? Esto va a ir al historial, no sé. Esto va a... Está la línea de comandos, está el workspace, que en este caso el workspace es donde, vamos a ver el contenido de las variables. En este caso está vacío porque no tenemos ninguna variable asignada. Entonces, ahora mismo está vacío. Entonces, lo primero que vamos a ver es trabajar con variables. Malda trabaja diferentes tipos de variables, pero digamos, el más básico con el que podemos trabajar son escalares y matrices. Por defecto, Malda prácticamente casi todo lo trabaja como una matriz, porque esa es la, digamos, la filosofía de arrancada de Malda. Es decir, desde el comienzo se pensó como un software para manejar matrices. De ahí el nombre, MATLAB, Laboratorio de Matrices. Pero obviamente, a medida que se fue creciendo y creciendo y creciendo, le fueron agregando otros tipos de variables, ¿no? Pero digamos, las que nosotros vamos a usar principalmente van a ser aquí matrices. Y entre las matrices están los vectores y están los escalares, que sería un tipo de matriz que solo contiene un elemento. ¿Ok? Pero vamos a empezar. Todos se definen de la misma manera. Por ejemplo, si yo quiero definir escalar, yo puedo definir una variable que se llame A, por ejemplo, lo que sea 2. Y eso es que en este caso, cuando hago eso, ya automáticamente el workspace ya le aparece un elemento. Me muestra que tengo una variable que se llama A, que tiene un valor de 2. Por ejemplo, aquí puedo crear un B, que también es un escalar, que tiene un valor de 3. ¿Verdad? Y ya con esas variables almacenadas, yo puedo, digamos, hacer operaciones con ellas. Por ejemplo, puedo usar un A más B. En este caso, posiblemente estoy haciendo una suma, 2 más 3, 5. Él automáticamente, cuando hace una operación, él directamente dentro de un ya comandos, él se la asigna a una variable temporal que se llama ANS, que sería la respuesta. Entonces, esa respuesta va, el valor de la respuesta va cambiando en función de la operación que yo vaya haciendo. Fíjense que ahí aparece una variable que se llama ANS. Yo la podría usar dentro de la siguiente operación, pero hay que tener cuidado con el uso de esa variable, porque por cada operación que yo haga, digamos, él va a adquirir un nuevo valor. Entonces, es más conveniente, digamos, tener esos valores asignados en otras variables. Obviamente, yo puedo hacer todas las operaciones que hago, aritmétricas, que conocemos, producto, potencia. En este caso, podemos hacerlo, digamos, con el número directamente, por ejemplo, 2 a la 3, o podemos hacerla con los símbolos, en este caso, A a la B. Como tiene una asignación, pues obviamente me da lo mismo. Por eso, digamos, escalares. ¿Ok? ¿Qué otras operaciones podemos hacer? Podemos sacar raíz cuadrada, por ejemplo. En este caso, si yo quiero sacar una raíz de un número, puedo hacerlo elevándolo a la fracción. Entonces, ahí, digamos, es conveniente hacer esto para que él entienda a quién lo voy a dividir. En este caso, voy a hacer esta fracción. En este caso, estoy sacando raíz de B, raíz de B de A. Es decir, raíz tercera de A, en este caso. ¿Ok? Esa sería la operación. Entonces, digamos, todas nuestras operaciones aritmétricas conocidas, ¿verdad? Tenemos funciones, funciones predefinidas dentro de Malda. Esas funciones, pues, las vamos a encontrar si buscamos la ayuda de Malda. Pero, digamos, las que más vamos a usar nosotros aquí son las funciones trigonométricas, coseno y seno. Coseno y seno. En este caso. En este caso, si yo pongo coseno de A, pues, ¿el qué me va a devolver? Me va a devolver un número. En este caso, me devuelve menos 0.4161. Porque el A, digamos, el argumento de la función, por defecto, para Malda, toma ese argumento en radianes. Es decir, el valor 2 lo está tomando como 2 radianes. ¿Ok? Entonces, por eso, ese valor negativo, ya 2 radianes es mayor de 90 grados. Entonces, por eso el coseno me da, me da negativo, ¿verdad? Si escribiera, por ejemplo, seno, en este caso seno sería sin. En este caso sería 0.9093. ¿Ok? Entonces, simplemente está trabajando el software como una calculadora. Una calculadora bastante grande, pero tiene una calculadora. Entonces, en la medida que yo voy haciendo operaciones, ellas van quedando como que registradas, ¿no? En esta lista, ¿no? Es decir, va quedando como que un listado de todo lo que yo he hecho desde el inicio de la sesión. Las sesiones pueden ser un poco largas, pero a veces si yo quisiera de pronto recuperar de pronto un comando, una operación que yo haya hecho antes, yo puedo hacer esto. En este caso, uso las flechas de dirección de mi teclado, flecha hacia arriba. Entonces, me va a aparecer, digamos, una ventanita más pequeña que me muestra, digamos, las últimas instrucciones. Pero no solamente las del día de hoy. En este caso, este es el, esto es lo que llamamos el historial del día de hoy. 2 de septiembre del 2021, a las 2 y 45 fue el historial de hoy. Pero él no solamente me graba el historial de hoy, sino que me graba el historial de los días anteriores. Porque está, digamos, entre comillas, todo el trabajo que yo he hecho estos días. Otras cosas que no tienen que ver con mecánica de máquinas. Pero ahí, digamos, te permite, digamos, él te va grabando todo ese recorrido que tú haces y en muchos casos eso funciona porque a veces uno tiene que repetir alguna instrucción o algún comando. Bien. Entonces, el historial, digamos, es muy útil en esos casos. Si uno tiene alguna confusión con respecto a la sintaxis de alguna función o quiere pronto profundizar un poquito más en el uso de alguna función, algún comando específico, la mejor opción es usar la ayuda. La ayuda de MATLAB, a diferencia de otros softwares, yo tengo que decirlo por experiencia, la ayuda de MATLAB es bastante buena. Es muy buena realmente la ayuda de MATLAB para, a diferencia de muchos programas, de que a veces la ayuda no te ayuda en nada, realmente te sale mejor ir a Google y googlear de pronto la solución por otro lado. El caso de MATLAB es diferente, es bastante bien trabajada la ayuda. Generalmente, digamos, te explica la función, te da unos ejemplos, te muestra cómo se hace con esos ejemplos, te muestra el código. Entonces, realmente la ayuda de MATLAB para la mayoría de las funciones es bastante, bastante poderosa, bastante profunda y yo creo que la mayoría de los casos pues lo deja uno satisfecho de que resuelve realmente la duda. Te pongamos un ejemplo sencillito. Si vamos a hacer un help, ayuda con la función coseno. Usted, por ejemplo, me dice, bueno, coseno de argumento en radianes. Y te da un ejemplo de cómo funciona la función coseno. Entonces, este dato, el X, ahí el que va a devolver. Y además de eso, te muestra que funciones están relacionadas con la función coseno. El coseno, coseno. En este caso, cosd es la versión en grados de la función coseno. La coseno hiperbólico, etc. También puedes consultar la documentación que hay ya en versión, digamos, más amena, versión HTML, que es esta. Entonces, aquí ya te muestra más detallitos. Por ejemplo, lo que yo les decía. Por ejemplo, quiero hacer un ploteo de la función de, por ejemplo, de cómo usar la función coseno. Y ahí te muestra, digamos, unos ejemplos de cómo usar la función coseno. Ya un poquito más, más detallado, ¿no? Entonces, realmente, la ayuda de MATLAB es bastante buena. Como les decía, en la medida que yo voy escribiendo cosas en la línea de comandos, esta línea de comandos se va llenando de información. No solamente de lo que yo escribo, sino del retorno, de lo que me retorno, digamos, en pantalla. Y todo eso, digamos, se va alargando. Si yo quiero en algún momento borrar, borrar el contenido de lo que está almacenado ahí en la pantalla, la opción más sencilla es usar CLC. Borrar línea de comandos. CLC me borra la línea de comandos y me la deja, digamos, cero kilómetros. Pero la historia no se borra. Es decir, el history permanece ahí. El history también se puede borrar. Ya les voy a dejar de ejercicio a ustedes. Busquen cómo se puede borrar el history. Pero también se puede borrar. Si en algún momento quiero borrar el contenido de mi workspace, el contenido, digamos, de las variables completo, borrar todas las variables sin importar cuáles estén, la opción en este caso se llama clear. Si yo hago clear sin mencionar ninguna variable, él me va a borrar todo. Pero si yo digo, por ejemplo, clear a y obviamente esa variable existe, él solamente me va a borrar esa variable. Es decir, puedo usar clear para borrar solo ciertas variables o puedo usar clear solo para borrar todo. Piense que él no pregunta. Muchos de los, de los comandos de MATLAB son, digamos, modo experto. Es decir, él no te va a decir ¿Estás seguro que desea borrar todas las variables? No. Tú le das clear y él la borra. Sin preguntar. Entonces, por eso tengan mucho cuidado cuando usen esta clase de comandos porque puede que ustedes necesitaban tener esas variables almacenadas porque ahí tenían alguna información y si le dieron clear, adiós, desapareció. No se pueden recuperar. Así que, digamos, es el cuidado que tiene que tener, digamos, con MATLAB en el tema de algunas funciones que son bastante radicales y, digamos, no te dan chance de segundas oportunidades. Vamos a probar esto. Recordemos, CLC me borra pantalla. Clear me borra Workspace, es decir, me borra variables. ¿De acuerdo? Otra de las cosas importantes que hay que tener presentes con MATLAB y la forma como él, digamos, maneja las variables es que aquí este software hace distinción de mayúsculas y minúsculas. No es lo mismo A mayúscula que A minúscula. Por ejemplo, yo puedo decir A mayúscula es igual a 2. Vamos a ponerla así. A minúscula es igual a 2 para que tenga un poquito más sentido matemático. A minúscula es igual a 2. Y puedo declarar otra variable que se llame A mayúscula, pero A mayúscula la voy a crear como vector. Fíjense cómo creo un vector. En este caso voy a crear un vector que se llame 1, 2, 3. Vector de 3. En este caso esto sería un vector fila. ¿Ok? Para eso uso los paréntesis cuadrados. Vector fila. ¿Listo? Ahí está. Ese es A. Y fíjense que en nuestro workspace las dos variables existen. Una no sobreescribe la otra. Existe A minúscula que es un escalar que vale dos y existe A mayúscula que es un vector fila que tiene tres elementos y contiene uno, dos y tres. Hay que tener mucho cuidado cuando yo cree las variables porque si por ejemplo yo creo una variable con mayúscula inicial y luego cuando estoy escribiendo el código no me acordé y meto esa variable con todo en minúscula pues obviamente él no va a entender y va a decirme hey, esta variable no existe y me saca el error. Si esto lo tengo bueno ya te pones a revisar te vas dando cuenta de que muchos de esos errores son por el tema de los nombres de las variables. ¿Qué recomiendo yo siempre? Tratar primero que los nombres de las variables no sean ni demasiado largos ni demasiado cortos. En estos ejemplos que estamos usando estamos usando ejemplitos sencillitos pero en código siempre tratar de usar un número de caracteres como para poder identificar bien la variable pero tampoco demasiado largos para que se haga demasiado complicada la escritura y tienda digamos entre más largo sea el nombre de la variable uno tiende a cometer más fácilmente un error de transcripción. Es como una recomendación importante para tenerlo presente. ¿De acuerdo? ¿Cómo creo un vector columna? En este caso voy a llamar este vector B mayúscula y un vector columna se puede crear de varias maneras. Le voy a mostrar dos o tres maneras que yo conozco para crearlo. En este caso lo puedo crear así. uno punto y coma en este caso sería punto y coma dos punto y coma tres esa sería una en este caso fíjense que el vector B queda como una columna queda un vector columna ok esa es la la opción uno la opción dos es obviamente voy a voy a borrarlo voy a decir ya lo creo entonces la opción dos es crearlo como vector fila que es más fácil porque no tiene uno que estar colocando separadores y transponerlo si ustedes se acuerdan de su ajena lineal la transposición en este caso lo que hace es voltear la matriz de tal manera que la fila se vuelve en columna y la columna se vuelve en fila y la transposición en más la forma más sencilla de hacerla es usando ese carácter que ven ustedes ahí que es digamos como la la tilde que suele no es la tilde digamos de nuestro de nuestro alfabeto sino la que suele usarse en lenguaje digamos en inglés para separar digamos algunas palabras ok entonces en este caso esto nos la convierte digamos la crea como fila y luego la transpone ese sería digamos nuestro vector columna ok como creamos una matriz es sencillo ya viendo como creamos un vector fila o como creamos un vector columna en este caso una matriz se puede crear de la siguiente manera voy a llamar aquí una matriz n abro mi corchete que vamos a ver 1 2 3 4 5 6 en este caso estoy creando una matriz de 2 por 3 2 filas 3 columnas correcto es decir entre cada fila yo pongo un punto y coma para hacer como una especie de enter y bajar a la siguiente a la siguiente fila ok con esta manera de crear las matrices hay que tener cuidado porque si uno no coincide con el mismo número de columnas en la fila en cualquiera de las filas que vaya a insertar pues te va a generar un error por ejemplo si yo hago esto él me va a decir hey te equivocaste hay un error las dimensiones de los ardenes que voy a concatenar no son consistentes porque dice bueno el primero tiene 3 elementos 1, 2, 3 pero el de abajo nada más me pusiste 2 yo no te puedo crear una matriz así siempre que MATLAB te devuelve errores te los devuelve en rojo rojo es un error y generalmente él es bastante bastante conciso y bastante específico con el error y con la causa del error siempre recomiendo si sale algo en rojo lean en qué consiste el error si no les queda claro en qué consiste el error usen la ayuda y si la ayuda no les funciona pues metan el texto del error en Google y probablemente van a encontrar una explicación del error más detallada porque no van a ser los primeros que le ha salido ese error lo más probable es que de pronto si meten eso en Google les va a salir cuál es la causa de ese error entonces recomendaciones importantes a ver si alguno tiene alguna pregunta hasta el momento o todo va claro todo claro todo claro todo claro listo entonces ya sabemos cómo crear escalares cómo crear vectores vector fila vector columna y ya estamos viendo cómo crear matrices digamos este es como crear matrices de forma larga forma larga ya lo vimos en este caso vamos a crear una matriz de 3x3 en este caso vamos a hacerla de forma sencilla 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 aquí creamos una matricita de 3x3 ya creando una matriz cuadrada entonces uno puede hacer operaciones con esa con esa matriz cuadrada por ejemplo una de las operaciones que nosotros podemos hacer es que por ejemplo podemos hacer un producto de una matriz por un vector ¿verdad? en este caso por ejemplo la pregunta sería ¿será que yo puedo hacer el producto de A por M si dará ese producto algo recuerden que es A mayúscula por M mayúscula si profe si dará en este caso es un vector fila por una matriz entonces se va a quedar entonces fíjate que el producto te queda un vector fila porque toma cada columna y la multiplica digamos cada elemento de fila por fila columna y si lo y si hacemos un B por M se podrá hacer un B por M voy a regresar aquí a hacer un B mayúscula por M ¿qué piensan ustedes? ¿se podrá también? y el mismo mal te responde ¿verdad? te dice error utilizando M ¿por qué? porque en este caso estoy multiplicando a la izquierda el vector columna con la matriz a la derecha y ahí falla porque como el vector columna tiene digamos una sola columna al tratar de hacer el producto fila columna pues no cuadra entonces para que ese producto sea válido tendría que ser al contrario tendría que ser M por B ¿correcto? cambio M por B si lo puede hacer por el orden digamos de la operación de producto entre matrices eso es algo que hay que tener presente cuando se vayan a hacer sin embargo fíjense que Mala te da hasta algunos tips te dice bueno error usando esto las dimensiones son incorrectas para esta operación de multiplicación chequee el número de las columnas coincide con el número de filas en la segunda matriz si lo que quieres hacer te da la opción una segunda opción si lo que quieres hacer es una operación elemento por elemento usa esta usa este símbolo este lo veremos más adelante porque esto ya son operaciones un poquito más avanzadas con matrices o sea la operación punto es una operación digamos que te hacen unas cosas un poquito más avanzadas lo veremos más adelante a medida que vayamos avanzando los temas pues vamos a ir descubriendo cositas más más chéveres y más potentes de esta herramienta por lo pronto estamos ensayando como operaciones básicas de Mala para poder hacer lo que lo que más nos interesa a nosotros es resolver los problemas de posiciones realmente de un mecanismo bien entonces entonces para qué vamos a usar nosotros las matrices y los vectores principalmente en vectores yo puedo almacenar muchos datos entonces por ejemplo podemos usar vectores largos que nos permitan almacenar por ejemplo todos los ángulos de posición de un mecanismo o si varios ángulos lo quiero almacenar digamos dentro de una misma característica lo puedo crear en una matriz una matriz que tenga por ejemplo el número de filas de las variables que quiero almacenar y las columnas corresponderían a cada posición ya eso va a depender mucho de cómo quiera hacer mi análisis entonces eso lo vamos a ir viendo poco a poco entonces una de las cosas que voy a borrar aquí y variables sabiendo de borrar una de las cosas que más vamos a usar dentro del entorno de Mala es la función de plotear de dibujar porque no solamente queremos resolver el problema numéricamente realmente resuelva el problema sino poder verlo poder ver la solución porque poder ver la solución me da una idea de si realmente la solución está funcionando bien o no en el tipo de problemas que nosotros resolvemos de análisis de posiciones velocidades y aceleraciones de mecanismo tiene una ventaja y es que es muy visual son problemas muy visuales son problemas que yo me doy cuenta si está bien hecho porque se ve en la forma del mecanismo entonces poder dibujar el mecanismo no solamente dibujarlo en una posición cualquiera sino poderlo poderlo ver moviéndose que es algo que también vamos a aprender a hacer aquí es poder hacer una animación del movimiento del mecanismo nos permite visualizar si efectivamente esa solución que nosotros estamos obteniendo puede ser correcta o no no me garantiza que sea correcta porque a veces parece que se está moviendo bien pero resulta que no pero por lo menos me da una buena una buena retroalimentación de cómo está funcionando mi código entonces una de las funciones que más vamos a utilizar es la función plot aquí vamos a meterle la ayuda aquí a plot plot tiene muchas opciones como ven ustedes ahí realmente ponerse a detallarlas aquí todas pues es un poquito complicado entonces yo lo voy a mostrar digamos como que las más básicas que necesito que necesitamos para trabajar el bloqueado de de mecanismos ok y si ustedes tienen su su función de malas archivo de malas pues vamos a ayudarnos aquí un poquito con un pequeño ejercicio que les quiero pasar listo tengo por acá en Jambor ustedes están viendo este este archivito esto que es esto es una casita es una casita y en este caso fíjense que están como las coordenadas de los diferentes puntos de de esta casita ok entonces que vamos a hacer vamos a vamos a plotear en este caso plot lo puedo utilizar para dibujar funciones pero también lo puedo utilizar para dibujar digamos secuencias de trazos rectos de trazos de líneas rectas entonces ahí en este caso la función plot se puede utilizar como una herramienta de dibujar para dibujar entonces vamos a hacerlo con un ejercicio sencillito que es este el de la casita y donde aquí en este caso ya están ordenadas las coordenadas del vector x y las coordenadas del vector y las del vector z no las necesitan porque en este caso no vamos a trabajar en tres dimensiones y ya cuenta todas son cero aquí solamente voy a crear un vector que tenga las coordenadas del vector x y un vector que tenga todas las coordenadas del vector y ustedes si tienen el mar abierto vamos a hacer ese ejercicio le voy a crear un vector x piensa que lo estoy haciendo con x minúscula ok entonces que tenga todas las coordenadas del vector x pero les voy a enseñar un truco para cuando quieran digitarlo más fácil en este caso voy a hacer esto xc ok y luego voy a irme aquí al workspace y voy a hacer doble clic en la variable entonces él me va a abrir como ustedes pueden ver ahí como una especie de hojita de como una hojita de cálculo una hojita excel y eso me permite digamos cuando quiero digamos meter números manualmente y los números son muchos pues esto es mucho más práctico que hacerlo desde línea comando que por ejemplo aquí voy a ingresar los números que aparecen en en lista de 0 4 4 8 8 12 12 0 6 12 12 9 9 y esto se harán este es el x si ya quiero salirme ahí le doy x y hacia piensa que ya ahí quedó la variable 14 por 1 voy a crear el vector y en este caso hago algo parecido primero doy un valor de 0 y luego ingreso todos los valores 12 0 0 6 6 0 0 12 12 12 12 21 21 18 y cierro entonces ahora sí voy a usar la función plot plot en este caso x y esta es la más básica sin más argumentos que es lo mínimo que le debo dar a plot esto un vector con los datos de x un vector con los datos de y eso es lo mínimo que le debo dar a él y si le doy a esto y enter él me va a crear una figura y en este caso la figura es la casita él automáticamente escala los ejes que se dan cuenta de tal manera que y todo la el contenido digamos de los datos quepan dentro de la ventana y por eso esta casa en realidad está deformada fíjense que hasta aquí mide 25 pero de ancho mide como 12 o sea que realmente la casa tiene que ser más alta que ancha pero aquí la estamos viendo como como más ancha ¿no? pero eso se debe a la opción que por defecto tiene la figura que es autoescalar los dos ejes x y y si nosotros vamos a dibujar un mecanismo pues no queremos que quede deformado porque en este caso si él autoescala los ejes el mecanismo va a quedar estirado va a quedar comprimido en alguno de los dos ejes dependiendo de de qué forma tenga el mecanismo ¿no? entonces ¿cómo se resuelve esto? esto se resuelve muy fácil voy a regresar aquí a la línea de comandos y se ingresa un comando que se llama axis y o ¿cómo se escribe? axis y entonces en este caso ¿qué es lo que hace este comando? lo que hace es decirle vas a reescalar los ejes pero va a hacerlo de tal manera que los dos ejes quede con un factor de escala y esto lo que hace es que tu dibujo ya queda proporcional en ambos ejes queda tanto en x como en y queda proporcional no va a quedar distorsionado ¿ok? entonces siempre que vayan a dibujar vaya a utilizar la función plot para dibujar un mecanismo hay que darle después el axis igual para que me quede igualmente proporcional es decir que quede con la forma que debe quedar ¿de acuerdo? bien aquí vienen digamos como los embellecedores los embellecedores son aquellas opciones que yo le puedo dar a la función plot por defecto plot plotea en color azul pero va cambiando los colores en función de que vaya más datos si yo no quiero digamos que de entrada el dibujo en azul sino en rojo por ejemplo lo que hace utilizo digamos R que sería red pero como no le di el axis igual fíjense que quedó porque lo voy a llamar axis igual porque quedó la casita de color rojo ¿ok? y yo puedo combinar eso con diferentes características que por ejemplo si yo quiero que sea que no sea línea no sea línea continua sino línea de trazos hago esto aquí vamos a darle aquí enseguida el axis igual para que lo haga las dos cosas de un solo golpe en este caso fíjense que me traza aquí línea trazos si yo quiero por ejemplo que no me trace líneas sino que en ciertos puntos me coloque unos elementos te vamos a hacer digamos lo siguiente vamos a cambiar un poquito el plot en este caso voy a poner líneas azules pero mi siguiente plot fíjense lo que vamos a hacer r y voy a poner aquí off todos estos son códigos y estos códigos los van a encontrar en el gel entonces por ejemplo con este código le estoy diciendo que ya no va a dibujar líneas sino que en los puntos que yo estoy dando que yo le estoy dando va a colocar unos círculos de color rojo fíjense en este caso ¿qué pasó? en cada una de las coordenadas me coloco los círculos de color rojo pero ¿qué pasó con la casa? ¿por qué desapareció? ¿por qué? ¿quién me dice? porque utilizó el comando de código pues a la hora de plotearlo r de color y o de círculo es decir que simplemente lo interpreta como coordenadas x y más no como líneas y que en los puntos de extensión le pone un círculo sí pero la casa que había dibujado antes que era de color azul y estaba en linecitas que la había dibujado antes ¿por qué desapareció? yo tenía antes una casa dibujada de color azulito y en la siguiente plot pues yo le di solamente que dije ponme punticos círculos rojos en estas coordenadas porque no está escribiendo en la misma figura tendría que agregar un hold on para que sí para que se mantenga el primer eso es correcto eso es correcto falta falta cada vez que uno hace un plot él por defecto borra el contenido de la figura digamos anterior y crea una nueva figura eso es lo que él hace por defecto él borra la figura anterior y trabaja sobre la otra figura si yo quiero que digamos en función sobre dibujar o sea que dibuje sobre lo que ya está dibujado tengo que usar la opción hold que es la más la más conocida por la mayoría de la gente que trabaja con esto es hold on hold off que es como una especie de interruptor que le dice bueno hold on a partir de ahora todo lo que él todas las llamadas del comando plot van a dibujar sobre lo que ya está tú cuando le das hold off digamos apagas esa opción y lo dejas digamos como está ahora mismo que la opción por defecto regresemos entonces a probar digamos esto que tal funciona yo puedo hacerlo digamos cerrando la figura llamando nuevamente a la primera función ahí está ahora le voy a decir hold on esto realmente pareciera que no hace nada no hizo nada pero realmente lo que hace es activar esa opción y luego si le digo ahora sí vamos a dibujar los círculos rojos ok ahí me dibujó los círculos rojos en cada una de las coordenadas y así cada nueva llamada a a plot mientras el hold on está activado lo que va a hacer es que él va a dibujar sobre las lo que haya dibujado la función plot en la figura actual él por defecto él maneja una figura pero yo tengo la opción de que yo puedo generar salidas a diferentes figuras pero eso ya lo veremos más adelante son como un poquito más avanzadas y yo podríamos decirle créame una ventana de figura para esto una ventana de figura para esto crearíamos múltiples ventanas de figura y cada una puedo redirigir la la función de dibujado en el momento en el momento que yo la necesite pero por lo por lo pronto digamos vamos a trabajar con una sola figura ok pero para que vayamos viendo digamos como que las funciones más básicas que necesitamos para para trabajar ya vimos el plot con eso podemos dibujar líneas también con eso podemos dibujar puntos pero si yo quisiera dibujar por ejemplo en vez de hacerlo así quiero hacer digamos mi mi casa de color azul pero digamos color azul continuo pero en vez de ponerle círculos rojos quiero ponerle triangulitos rojos que usamos si no se acuerdan no si no lo saben pues para eso está la ayuda uno dice bueno buscamos en la ayuda en este caso por ejemplo la opción es usar esto así es el símbolo que se utiliza para el exponencial entonces en este caso este símbolo lo interpreta como triangulitos de color rojo ahí está eso es para que sirven eso obviamente siguen cuando uno quiere mostrar uno los pivotes fijos los pivotes fijos generalmente uno los asocia al triangulito apuntando hacia arriba mientras que los círculos generalmente uno los asocia a las revolutas a las juntas siempre decíamos ahí vas como que generando la nomenclatura que se suele utilizar en los diagramas cinemáticos y como te das cuenta podemos hacer todo eso con la función plot de maldad ok tienen alguna pregunta hasta el momento o hasta ahora va todo claro profe escritorio en el online el online creo que tiene eso el online todo te lo pone dentro de la dentro de la misma ventana del navegador esa es una de las limitaciones que tiene el online como realmente está corriendo dentro del navegador ya son creo que son temas de software entonces él no te puede sacar sacar digamos una ventana aparte la gráfica vale en este mi caso yo estoy corriendo la versión de escritorio que si tiene esa opción ya esto es una versión de escritorio entonces así digamos las ventanas son digamos que independientes esa es una de las ventajas de tener la versión pero igual tú vas a ver tu gráfica de todas maneras digo que no va a quedar flotante sino que queda digamos como enmarcada dentro del de hecho es como si yo le pusiera este botoncito aquí a esto lo que hace es como que te la deja insertada dentro de con ese botoncito digamos queda insertada dentro de mi grupo de ventanas y la puedo hacer realmente yo no he trasteado mucho con la versión online de manda que aún no teniendo la versión de escritorio siempre prefiere la de escritorio pero tienes que mirar si no tienes estas opciones de doquear o desdoquear digamos la ventana pues no te va a dejar bien vamos a pasar ya algo un poquito más cerca vamos a trabajar ya con un mecanismo borrar aquí y limpiar y vamos a crear nuestro primer script nuestro primer archivo que vamos a a trabajar para crear código digamos está la opción aquí de crear nuevo script o un archivo digamos en este caso lo que hace MATLAB es lo que está contenido en este archivo cuando uno lo ejecuta él simplemente va leyendo línea por línea y va ejecutando línea por línea en su línea de comandos eso es todo lo que hace lo que vamos a hacer es este archivo primero que todo vamos a crear vamos a poner aquí un comentario todos los comentarios en MATLAB empiezan por el símbolo porcentaje en este caso aquí solución posiciones iterativo cuatro barras eso es lo que va a hacer este código va a ser la solución del problema de posiciones iterativo de un cuatro barras ok vamos a guardar el archivo vamos a darle un nombre y vamos a guardarlo entonces aquí quiero aprovechar para enseguida hacerles estos comentarios generales sobre los nombres de archivos de MATLAB como les dije MATLAB es un software relativamente viejo bastante viejito entonces tiene algunas limitaciones en cuanto a los nombres de archivos ok que son un poco diferentes a lo que normalmente manejan el resto de los programas generalmente cuando uno escribe digamos un nombre de archivo que él no puede entender las últimas versiones de MATLAB afortunadamente te saca un alert te dicen ojo no puedes escribir este nombre de archivo porque vas a tener problemas pero que podemos resumir básicamente el nombre de archivo de MATLAB no debe contener ojo no debe contener números no debe arrancar con números el primer elemento del nombre no debe arrancar con números tiene que arrancar con letras no debe tener espacios el nombre de archivo no puede tener espacios tiene que ser todo texto de corrido y si vas a usar caracteres especiales se recomienda por ejemplo usar es el guión bajo para separar de pronto los textos que sean visualmente un poquito más fáciles de entender y no usar el guión medio les voy a darle algunos ejemplos de nombres de archivo que no serían válidos para MATLAB y que pueden generarle problemas a la hora de ejecutar el archivo correcto voy a darles algunos nombres por ejemplo dice uno primer lab punto n la extensión de los archivos de MATLAB de código de script es punto n que dicen ustedes será un será un buen nombre para ponerle a un archivo de MATLAB pues la mejor manera de saberlo es darle guardar verdad y él te saca este este mensajito que dice hey yo te lo puedo guardar y ojo con eso que él te dice yo te puedo guardar ese nombre de archivo pero MATLAB no podrá correr ese archivo cuando tú lo llames a menos que cambie su nombre ok cuál es el error aquí de este nombre del archivo el número al principio no pueden empezar con un número de arrancada yo puedo poner un número después ya eso sí lo puedo hacer voy a cancelar por ejemplo yo podría decir LAB 1 ese sí sería un nombre válido ya si yo le doy así él sí me lo guarda sin advertirme nada porque es un nombre válido ok entonces sí me lo va a aceptar ok bueno como como ya lo guardé entonces me toca darle guardar como para poder usar otro nombre que otros no podría hacer por ejemplo este así las máquinas punto M me saca el mensaje otra vez me dice yo te lo voy a guardar yo te lo puedo guardar pero MATLAB va a tener problemas a la hora de ejecutar este código cuál es el error aquí los nombres de acción de MATLAB no pueden contener espacio entonces cuando yo lo va él me lo puede guardar yo digo si quieres salvarlo y ese es el cuidado que hay que tener no leer los mensajes que saca MATLAB aquí está un mensaje muy importante yo voy a decir no lo olvidé para OLIV salvar y lo guarda pero cuando tú lo vas a ejecutar él te va a decir no exista pero porque si yo lo creía ahí está debes cambiarle el nombre qué puedes hacer si de pronto sientes que el nombre está demasiado largo y de todas maneras y pegarlo de pronto lo va a ser un poquito difícil de leer entonces lo que recomiendo en estos casos es usar el guión bajo eso es la mejor manera digamos de que se vea como separado pero que no tenga un espacio el guión bajo las máquinas ojo el guión bajo funciona pero el guión medio no si tú haces así lab guión medio máquinas te va a decir esto tampoco te acepto eso el guión medio no te lo reconoce por la sencilla razón de que para MATLAB el guión medio es la operación menos y él la va a interpretar como menos no importa si los dos las dos variables están pegadas con el menos o están separadas por un espacio con el menos él lo va a interpretar como un menos y por lo tanto para él no es un nombre de archivo ni de variable adecuado entonces digamos tampoco es recomendable ni el nombre de variables ni el nombre de archivo usar un guión medio ok pero si puedes usar un guión bajo puedes decir lab guión bajo máquinas esto para los códigos que son los archivos que pronto quieres poner un nombre largo para poder identificar nosotros este sí no tiene problema lab guión bajo máquinas este te lo va a interpretar perfectamente sin problema bien entonces ahora sí vamos a pasar a nuestro problema a ver si lo tengo por aquí a la mano vamos a pasar vamos a pasar vamos a pasar vamos a pasar